Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas El jueves pasado el Banco de México aumentó su tasa de interés clave, sorprendiendo a la mayor parte del mercado en una decisión unánime de la Junta de Gobierno que busca anclar las expectativas de inflación, que alcanzó en abril su mayor nivel en ocho años. Esto es obvio que el Banco de México, Bancico, está siendo agresivo para controlar la inflación que ha subido nueve veces la tasa desde diciembre de 2015. Así, el Banco de México espera que durante 2017 la inflación se ubique por encima de la cuota superior del intervalo de variación para empezar a converger a su objetivo de 3% en los últimos meses de 2017 y durante 2018. Para Economía y finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas